Me parece que estamos avanzando, lo cual es importante. España necesita pronto un gobierno de progreso y que entienda la realidad de España. ¿Le ha parecido bien esa imagen, esa foto que vimos de bajo las urnas del 1 de octubre? ¿Le parece acertada para Santos del Real, para el número 3 del PSOE, a reunirse con sus demonios en Bruselas? Bueno, yo creo que más allá de las imágenes, lo importante es que se avance para concertar que haya un gobierno de progreso, que es lo que necesita en estos momentos España. ¿Pero no cree que era una cierta provocación? Mire, yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es actuar con la máxima prudencia y cada uno es dueño también de su gestualidad. ¿Las ausencias de hoy qué le parecen a esos ministros de Podemos que no vienen y también a ciertos socios parlamentarios de Sánchez? Respeto, respeto. Yo respeto a todas las opciones y que decían aquello que corresponda. Gracias por atender. Muchas gracias. Hasta luego.